¡Amiga! Trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte, pero que va, ya por ti no llora más, voy yo a pedirle que te deje porque tú no vales nada. Tu amiga deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, porque ahora se convierte en adversario, y hoy salimos a beber si es necesario y no tomamos la pena.